Hola, pues de verdad quisiera hablar de otros asuntos, pero esta situación no rebasa. Gracias al periódico estadounidense de New York Times, nos encontramos con una noticia que en lo particular, como reportero, me desconcierta, me alerta y me eterna. Algo que sospechábamos, pero que no sabíamos que fuera de esta manera tan burda y descarada y cruel e ilegal, que el gobierno de Enrique Peña Nieto, aprovechando un equipo cibernético de espionaje que fue adquirido por el gobierno mexicano en 2011, de manera ilegal está espiando a periodistas incómodos o críticos y a defensores de derechos humanos y abogados que representan a víctimas de esas violaciones tan graves a los derechos humanos. El New York Times da cuenta de cómo este equipo conocido como Pegasus, comprado a una empresa de Israel, NSO Group, bajo la condición estricta e inalterable de que sería solamente utilizado como herramienta para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, sin que fuera utilizado sobre la ciudadanía, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se hace todo lo contrario. Es de verdad muy grave que una situación como esta se esté llevando a cabo en México, no por sorprendente, sino porque no le basta a Peña Nieto ser señalado como un presidente que encabeza un gobierno altamente corrupto y que además en el que impera la impunidad ahora a nivel internacional queda expuesto como un violador de las leyes mexicanas en el sentido de la seguridad y además de las comunicaciones personales de cada mexicano. Porque el periódico nos habla de que está espiando a periodistas como la colega Carmen Aristegui, incluso a su hijo Emilio de 16 años de edad, un adolescente, lo cual nos abre perfectamente una interrogante. Si esto es lo que sabemos de los periodistas incómodos, ¿qué más estará haciendo este gobierno de Peña Nieto a escondidas? Porque al contar con este equipo sofisticado, cibernético, imagínense lo que puede estar haciendo el Sistema Nacional de Inteligencia, el CISEN, o las otras supuestas agencias de inteligencia del gobierno mexicano, contra cualquier ciudadano que lo critique o que esté inconforme con lo que ocurre en el país. Como lo decía la colega Carmen Aristegui hoy, ¿cómo podemos tener garantías de que no han espiado a los periodistas que han sido asesinados en el país? A otras personas que han dado su vida y su tiempo porque se respeten los derechos humanos de los mexicanos. Es gravísimo lo que ocurre en México y necesita ser condenado a todos los niveles y creo que en esta ocasión debería haber demandas judiciales en contra del gobierno mexicano. Litigios que, aunque tomen mucho tiempo, expongan este tipo de actividades porque para poder espiar a una persona en México se requiere la autorización de un juez federal y de una corte. Y de los mencionados, Juan Pardiñas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Carmen Aristegui y su hijo Emilio, Santiago Aguirre, abogado representante de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, una abogada estadounidense, Stephanie Brewer, quien pues representa a las víctimas de los abusos sexuales en una prisión y me refiero a las personas que participaron en las manifestaciones de Atenco y también al periodista de Televisa, Carlos Loret de Mola, de acuerdo al New York Times. Es necesario que se les demande. ¿Por qué? Pues porque es una violación de un derecho inalterable, el derecho a la privacidad, que los teléfonos inteligentes personales estén siendo utilizados como un arma en contra de la persona que lo porta. Es un delito. Y es el gobierno como lo reporta el gobierno de, perdón, el periódico de New York Times. Esta compañía nada más al pedirle que se instale este sistema de espionaje en 10 teléfonos celulares cobra 650 mil dólares más otros 500 mil dólares para llevar a cabo el proyecto. Estamos hablando de un millón 150 mil dólares por 10 teléfonos. ¿Quién tiene esta capacidad económica para hacerlo? Solo el gobierno mexicano y en contra de sus enemigos. Está claro que Carmen es incomodísima para Peña Nieto después de lo que sacó con su equipo de investigación sobre la Casa Blanca de la Gaviota, Angélica Rivera, la esposa del presidente, esta actriz de telenovelas. Ya no le queda la menor reputación al gobierno de Peña Nieto, si es que la llegaba a tener. A nivel internacional se está desmoronando cada vez más. ¿Cómo es posible que se atreva a criticar a otros países como Venezuela? ¿Con qué autoridad moral lo puede hacer? Es como darse de balazos a los pies. No puede tener la más mínima cordura para defender su récord. Voy a mencionar un tweet de Antonio Ortuño. Dice, el gobierno espió a activistas y periodistas y logró averiguar que en privado dicen lo mismo que en público, que estamos en manos de idiotas. Y le doy toda la razón al colega Antonio Ortuño. Hasta la próxima.